Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Y bueno, ya se encuentra, ya lo vieron, Jorge, el diablo de Serrín, que nos trae información bastante importante. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer verlos. Gracias. En las últimas semanas, los índices de delincuencia han alcanzado cifras nunca antes vistas. E incluso el lunes fue el día más violento del 2020. Es por ello que queremos mostrarles cómo funcionan los botones de pánico, los cuales pueden salvarle de una, por supuesto, una emergencia y, por supuesto, también pueden salvarle a la ciudad. Si ustedes me lo permiten. ¡Vamos a verlo! El botón de auxilio es un intercomunicador de contacto directo con el C5. Se ubica en el poste de diversas cámaras de videovigilancia de esta gran ciudad de México. Si hay alguna eventualidad, debe ser presionado por los ciudadanos que requieren el apoyo inmediato de algún servicio de emergencia. Esta es una de las cámaras del C5 ubicadas en el centro de la Ciudad de México. Este es el botón de auxilio, donde aquí podemos ver las instrucciones de uso. Presiona el botón y espera la respuesta. Hay casi 10 mil botones de auxilio. En el centro de Ciudad de México, ¿cuál es su emergencia? Señorita, gracias. Buenas tardes. Soy Jorge Becerril, soy periodista, soy reportero de TV Azteca. Para solamente preguntarle si este botón de auxilio tiene una respuesta tan inmediata como la que usted me acaba de brindar. ¿Y yo qué le tengo que dar? ¿Estos números que están aquí, el 2219? Bien, caballero. Sí, ese es el número de la cámara, del poste de la cámara. ¿En este momento usted me puede ver a través de la cámara y a mi compañero camarógrafo? Así es, caballero. Perfecto. Preguntarle, si yo necesitara apoyo, de manera inmediata llegaría la unidad y qué tiempo tardaría. Bien, es un tiempo muy breve, ya que se coordina por el canal operativo con el personal del sector, los cuales acuden de manera inmediata. La gente de la Ciudad de México sabe la eficiencia y rapidez que tienen estos sistemas. Claro que sí, han funcionado. Otra vez hubo un caso de que una persona se cayó, se abrió la cabeza y se presionó el botón de pánico y se pidió que viniera una ambulancia por esta persona. El tiempo de respuesta a partir de que tú tocas el botón y que das el número que está escrito ahí, ¿cuánto tiempo más o menos fue? Como 10 minutos, 10 minutos en que llegara la ambulancia. Los policías están atentos a sus radios para poder atender el llamado de la ciudadanía. ¿Cómo funciona? Por C5 se lanza la emergencia y la unidad o el elemento que se encuentra cerca acude inmediatamente. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, es un gran instrumento que ayuda a tener contacto directo con las autoridades policiales y que han dado fruto en detenciones y apoyo en accidentes. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Alex Trello. Pues, ¿cómo ves, Carmen, Juan? Importantísimo. Claro, impresionante la rapidez con la que uno toca ese botón y te contesta la operadora para alguna situación de emergencia, algún choque, algún bandido, que sin duda han tenido muy buenos resultados en el C5, obviamente trabajando en coordinación con la Secretaría de Ciudad de Ciudadano. Yo vivo muy cerca de por acá y entonces sí he tenido muy buenas respuestas de parte de los policías. Muchas felicidades a todos. Hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Jorge. A usarlo. Gracias. Seguro.